¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y el siguiente es este Que este viene siendo de Loving Family Este viene siendo como para Para los muñequitos, es para la casita de Loving Family Pero bueno, me gusta poner también Cositas así en la casa de Barbie Algunas sí las utilizo Bueno, por ejemplo aquí tengo un bebé de Barbie y como verán Si cabe Entonces para alguna foto, para fotografías O para jugar, pues sí funciona Aún así, aunque no sea de Barbie Pero bueno, agarré este bebécito nada más para mostrarles Pero sí, vean, es este Y este supone que es como para el cambiador para el bebé Está bien bonito Y encontré este Que viene siendo así como para el baño Y de hecho este pensé que habría Pero no, yo creo que no Ah, no, sí, sí abre, vean De ahí Y bueno, trae aquí como que el cepillo de dientes Y pues es un Así, con el baño Tiene aquí para poner la toallita y así Y este es antiguo del 99 Entonces este Y este, ya ni les dije Pero este creo que también era del 99 Sí, también del 99 Ahí está Y encontré también este Que este también es de Loving Family Y bueno, viene siendo una mesita Así como para Para las casitas Esto puede ser así como para ponerse Así como que al lado de los sillones O no sé, cualquier cosa Pero está bonita Es una mesita Voy a mover esto Sí Sí, para que no se ve el clear Porque está la ventana Y se ve como que el clear Ahí está Y bueno Ahora vamos con este Que este Se me olvidó Lo calé Y sí funciona Y le quité las pilas Y se me olvidó ponérselas Pero bueno Este tiene luz acá Y al tocarle aquí toca música Se supone que este es un radio Entonces la plana aquí toca música Y este si la plana tiene luz Entonces es música y luz Y pues está padrísimo Vean Por eso tiene la bocinita acá Y este es de 1999 también Se supone que es como un escritorio Como para poner al lado De alguna mesita O de algún sillón O así Pero sí está bonito Hay una planta Hay unos libros Y así Está padre Lo ponemos acá Es que ahorita voy a mostrarse Unas cosas Si quiero este espacio Bueno yo creo que ya Se los muestro mejor Ok Lo siguiente es esto Vean Encontré este sillón Está muy bonito Este sillón Es de la marca de Es de 1985 Multi Toys Este no es original de Mattel Sin embargo Está padrísimo Este viene siendo como Del tamaño para una Barbie So básicamente es como Si fuera de un Como un clon de Mattel Básicamente Pero está muy padre Vean Y de hecho tengo aquí A mi Barbie Para que vean El tamaño Está perfecto Vamos a ponerla A ella aquí Está perfecto El tamaño Entonces sí Es una Una silla Ah y ese es el que les digo Que se podría poner Así como que al lado De la mesita Vean Y lo hace ver bien bonito Voy a ir yo Creo que hacer esto Para acá Porque todavía me faltan Otras cositas Pero vean Por ejemplo Se puede poner así Entonces ya ella Tiene aquí como que al lado Su teléfono Y la luz Y así Y encontré también El individual Vean que bonito Estoy este Son este Como si fueran Se me figuran así Como de Como mueblecitos Así que podrían poner Como en la casa De la playa Algo así Así se me figuran Y este pues igual Es el par de ese Es de 1985 De Multi Toys Corporation So es Es tamaño de Barbie Pero les digo Puede ser que Estos sean así Como más Como Como de imitación De alguna marca Que es el que había De imitación En aquella época Pero están super bonitos Me encantó Este set Entonces bueno Por ejemplo Este también podría ir Aquí O este acá Y este aquí Yo ya ando acomodando Vean Está bien bonito Me encantó Entonces me encantó Este set Este Está bien bonito Este set Está super lindo Y también encontré Esta que viene siendo Un microondas Y este está genial Y este Es de Diste nada más Made in Thailand Pero también es antiguo Este como Para Barbie Vean Está perfecto Así como que para ella Y realmente Se pueden poner cosas Ahí adentro Está muy padre Y me entraba Así como que los botones Y así Este está genial Microondas Para Barbie Este Este Lo voy a poner acá Y encontré Dos belices Y son exactamente iguales Y esto fue todo En el tianguis Tenía la persona Este que le compré Todo eso Tenía bolsitas de ropa Bolsitas de 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 zapatos De accesorios De hecho Eso lo estarán viendo En otros videos Y no es que ya lo vieron Lo estarán viendo En otros videos Pero Si Entonces tenía también muebles Y pues los agarré Los tenía todos Como que en una caja Y bueno Agarré lo que tenía ahí Y pues esos son estos Dos Este Como se dice Belicitos Y realmente abren Y los dos son exactamente iguales Entonces bueno Ni para que les abra el otro Pero son dos belices Y este Este está muy padre Vean Este se abre Así Y este Es como para cuando Barbie Está como que Puede ponérselo así En las piernas Para comer Es como un TV dinner TV table Y ya puede comer Puede poner aquí Su comida O cuando está Como que a lo mejor En la cama Para poner el desayuno Y se lo ponen Así también Para comer Y así Pero esto está Muy pedrísimo Me gustó Y me gusta Que se dobla Como los de verdad Así It's a TV tray Así se llaman TV tray Y encontré Esta Que es una Lamparita Esta no hace nada Esta si les digo Que esta si prende Les viste las pilas Pero esta si prende Pero esta es una lamparita Aunque esta está más chiquita Pero pues igual Funciona No veo por qué No podría usarla Pero sí Es esta Y esta es De Mattel También No perdón De Fisher Price Del 93 So esta es De la familia De Loving Family Esta es como que Con los muebles Aquellos de atrás De este tipo Y encontré Esta Esta viene siendo Una silla Como para el mar Dice Beach chair Dice California Barbie Dice así Y bueno Esto se puede doblar Puedes llevar Tu Barbie A la playa Y se puede sentar Ahí Miren Ahí está Miren que padre Y se puede doblar Lo que me gusta Que se puede doblar Pero también Lo puedes llevar Hacia la playa So esto va a estar Padrísimo Cuando vaya a la playa Para llevar mi Barbie Y encontré Dos guitarras Encontré esta Que le falta cosita No sé A lo mejor Tengo una por ahí De estos Como un hook De estos Pero O de hecho Tengo también Una caja Que no he abierto Donde vienen Un montón De accesorios Espero que a lo mejor También puede que venga ahí No sé Pero si no le importa Es la guitarra Y vean Esa sí Tiene mucho brillo Está muy padre Y esta otra También es en amarillo Pero esto no trae el brillo Entonces son Están padrísimas Para que Barbie toque La guitarra A ver Está genial Están estos dos Y encontré esta Que esta es una Como Como una sillita Y esta dice Mattel 2010 So esta es como que Ya lo que se dice Retired No es antiguo aún Pero sí Ya no se encuentra En tienda Supongo pues Es de 2010 Pero sí Esta es como que Se pueden guardar cosas aquí Y se puede utilizar A la vez Como sillita Para sentarse Y encontré Una Kelly Vean Encontré una Kelly Está vestida como de ¿Qué es esto? ¿De gato? ¿O de cerdito? O sea un cerdito Es que no le hayan Forma a las orejas No sé si es un cerdito O un gato Creo que es un gato Pero está bien bonita Vean Es una gatita Creo que es una gatita Rosa Y tiene brillo Toda la cosa Esto Tiene brillo Está súper linda Y bueno Como verán Pues sirve para Que se sienten Esta sillita Les digo Vamos a ponerla Ella aquí Vamos a ponerla Pero les voy a mostrar Otra cosa más Ok Los siguientes dos Eso fue Mis favoritas Cosas De lo que encontré Les digo Encontré un montón De cosas Y todo Me encantó Pero lo que les voy a mostrar Ahorita Son mis cosas Favoritas Del día Y son estos Y estos Son de la marca Multi Toys Corporation De 1986 De la misma marca Que son los sillones esos Y es esto Vean Es un toque discos Y trae este Para poner el disco Acá arriba Y tiene aquí Todo el diseño Así como que Si fuera un estéreo Y vean La imagen Es así Este vean Trae este Así como Un diseño Así Se me figura Como muy Bueno obviamente Es ochentero Pero así como Ochentero O noventero Como de Stay by the bell Me recuerda Esa época O esas imágenes Pero vean Que bonito Es así Y trae aquí Les digo Otro Así como que Voy a poner el disco Acá Y luego trae Así como que Toda la imagen Así como que Se fue en radio Para el Aquecer Para cambiarle Todo eso Está genial Y Encontré el compañero Vean eso Encontré el compañero Y esos Están perfectos Para Barbie Y a ella Le puede cambiar Pero eso No es lo mejor De todo Ahorita van a ver Esto Realmente Toca Voy a acercarla De nuevo Para que Lo vean de cerca Más que ya Más que nada Que comparar El tamaño Vean Y le podemos bajar Todo el volumen No le podemos subir Está genial Está genial Este set Estoy súper fascinada De haberme encontrado Realmente funciona Esta parte Es nada más Como que adorno Pero esta parte Realmente funciona Y vean Tiene todos Como que Aquí se prende Se apaga Aquí tiene para el volumen Esto es para cambiarle La estación de radio Y luego Aquí tiene como que Todos los gadgets Este Se supone que Para poner Las bocinas No Está genial Esto Estoy fascinada Con este set No puedo creer Que haya encontrado Este set Y les digo No es original De Barbie Ni de Mattel Este es de 1986 De Multitoist Corporation Que viene siendo Les digo La misma compañía Que hizo esos sillones Entonces como que Es del mismo set Y estoy súper contenta De tener esto En mi vida Me encantó Y no sé Donde lo voy a poner En la casa de Barbie Pero obviamente Que tengo que ponerlo ahí Porque está genial Este set Y no sé Ya saben que Me encanta Todo este tipo de De cosas Para mi casita De Barbie Entonces mi Barbie Puede bailar Con su música Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber Cual fue su favorito A mi me encantó El microondas Pero obviamente Mi favorito Fue el set Este De el radio Del estéreo Está genial La verdad Yo ni siquiera Sabía que existía Yo no recuerdo Ese set O sea De cuando yo estaba pequeña Pero Qué padrísimo Que lo haya encontrado Y qué padrísimo Que aún funcione Después de tantísimos años Imagínense Es de 1986 Y aún funciona Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cual fue su favorito Bye mis hermosos Adiós Adiós Adiós